Esta cosa curiosa que ven aquí, curiosa y futurista y a la vez espectacular en su estética es el Hyundai IONIQ 5 Es un pequeño auto eléctrico que desde que lo ves ya te das cuenta que es diferente Llama muchísimo la atención, tiene muchos detalles de diseño raros y a la vez originales Todo está hecho de manera en que sea un auto muy llamativo Desde 225 caballos de potencia hasta 320, cerca de 300 millas de autonomía en este vehículo Y tenemos un interior igualmente entre minimalista, futurista, sencillez, amplitud, todo lo que queramos Hay en este Hyundai IONIQ mucha tecnología obviamente Pero vean el espacio que hay aquí, es muchísimo espacio, la tendencia de los volantes de dos brazos también Y parece ser que no tiene manija para cerrarla pero aquí atrás está escondido el espacio para poder abrir y cerrar esta puerta de Hyundai IONIQ Que por diseño y me imagino que por manejo va a destacar entre los autos eléctricos Y ahora mismo es un auto eléctrico que le pade a la gente никогда es demasiado Gracias.